Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a esta conferencia. Esta conferencia es la conferencia inaugural del Máster de Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías, que es un título propio, un máster oficial que se imparte en la Escuela de Arquitectura para egresados y es un máster con una función de especialización que entendemos importante en muchos campos, tiene la disciplina, necesidades de especialización y en este sentido la especialización que buscamos, que el grado es muy difícil de acceder a ello, es cuáles serían las relaciones entre los intercambios de energía, por así decirlo, y la arquitectura. Por eso la termodinámica es algo importantísimo tener en cuenta en cómo afecta, como planteamiento de partida, al diseño, al proyecto de los edificios. En esta línea es el tercer curso en el que estamos en el máster. Este año voy a llevar yo la coordinación del mismo y un poco siguiendo la línea de otras conferencias inaugurales que ha habido en los cursos anteriores, siempre hemos buscado alguna personalidad del ámbito académico y profesional que esté indagando en este sentido. Por eso para mí hoy es un placer invitar a presentaros a Javier García Germán, que es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid en 2014. Es un arquitecto que defiende algo que yo creo que nos posiciona, nos debe posicionar a la disciplina y es la inclusión, qué papel puede tener la arquitectura en todo lo bioclimático o la sostenibilidad, todas estas palabras que hoy día nos llenan, lo green, la termodinámica, etcétera, qué papel tiene cuando todo revierte sobre los edificios tarde o temprano, ya sean las normativas o los cacharros que se colocan en los edificios y si tenemos algo que decir desde la arquitectura, que no solamente sean parámetros, que no solamente sean cálculos, sino tengan unas implicaciones que yo entiendo que son fundamentales y en las que podemos aportar como arquitectos y que él las nombra como qué papel puede tener la cultura en todo esto. De hecho, estos son corrientes y tendencias en las que estamos inmersos ahora y estamos dándole muchas vueltas en este sentido. Y los términos culturales en arquitectura también revierten en términos formales y en las formas de cada tiempo y de cada momento. Posiblemente, como decía Iñaki Ábalos, si se ganase en este territorio, se ganase la victoria de la belleza, entonces todo lo sostenible habría venido para quedarse. Si no, siempre nos da la sensación de que serán unos ciertos cacharros que se colocarán encima de los edificios una vez diseñados, que se oxidarán con el tiempo o no tendrán mantenimiento bueno y que al final habrá que cambiarlos. Es lo que un amigo mío dice que es chabolizar la arquitectura con todos estos elementos que vienen. Posiblemente lo que buscamos o deberíamos aspirar a ello, y por eso insisto que el grado es muy difícil que entre en este sentido, es a poder incorporar desde el proyecto, desde el origen de la arquitectura, desde el momento en el que nace la arquitectura y el proyecto cataliza todos los problemas que tienen que resolver e incluirlo como un problema más a resolverlo. Para ello, para poder hablar de todo esto, Javier García Germán, que tiene mucha experiencia, que además no solamente es un buen arquitecto, no se hablará de sus edificios y de los proyectos en los que está trabajando, sino también es docente en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Arquitectura, implicado en varios másters, en la docencia de grado también, y que además yo le conocí a través de unos libros que él editó y cuidó la edición, como son este de lo mecánico y lo termodinámico, muy recomendado en nuestro máster, o este último de Thermodynamic Interactions, que fue premiado en la decimotercera Bienal de Arquitectura Española, donde no solamente vuelca sus ideas, sino consigue establecer la red de pensamiento necesaria para poder servir de sustrato a la hora de proyectar. Así que simplemente agradecerle y esperemos disfrutar con sus palabras. Gracias. ¿Se oye esto? Bueno, Juan, lo primero, muchas gracias por tu presentación. Ya es la tercera vez que vengo a esta escuela, y he de decir que es una escuela que me gusta mucho, es una escuela pequeña, donde se nota que hay mucha intensidad, y eso está estupendo. También yo creo que hay una cosa que me gustaría decir antes de empezar, y es que es una suerte que en esta escuela haya este programa, el máster en proyectos arquitectónicos, diseño ambiental y nuevas tecnologías. O sea, yo creo que es una suerte además que esos tres vocablos formen parte del nombre del máster, es uno de los compromisos que tenemos que avanzar, que como tú muy bien has hecho en la presentación, que todos estos temas ambientales no solo sean el campo de los ingenieros, que tengan que ver con los números, sino que tengan que ver con los arquitectos y con el trabajo que hemos desempeñado los arquitectos durante muchas generaciones. Además, yo creo que también es un máster que está muy bien, que se imparta en Málaga, porque Málaga tiene esta presión urbanizadora tan brutal, tiene el reto del agua, tiene este turismo masivo con el que lidiar, y desde luego muchos de los temas que ellos se tocan en el máster, pues son absolutamente necesarios para cualquier graduado de esta escuela. Me gustaría empezar la presentación con dos imágenes, por un lado esta y por otro lado esta, que son imágenes bien distintas. Esta primera imagen lo que nos enseña son todos los tópicos que tienen que ver con la relación entre arquitectura y energía, arquitectura y medio ambiente, arquitectura y ecología. Esta imagen, para empezar, habla de esto que se llama arquitectura verde, habla también de esto que se llama arquitectura sostenible, también podríamos hablar de eficiencia energética, que es como la tercera palabra que parece que está en todos los discursos que quieren decir algo en el entorno de la arquitectura y la energía. Esta imagen es bastante importante, porque al final estas tres palabras se han utilizado tanto y en tantos contextos que han perdido absolutamente todo su valor. O sea, cuántas veces hemos oído que una gasolina es sostenible, que un edificio es sostenible, que un hormigón es sostenible como este, o que una hamburguesa es sostenible. Al final cuando las palabras se utilizan tanto en contextos tan distintos, con escalas tan distintas y referidas a cuestiones que son tan divergentes, lo que hace sobre todo es sembrar la duda de si esa palabra es sencillamente un adjetivo carente de todo contenido o si realmente quiere decir algo. Y eso es uno de los temas cruciales a los que se enfrenta la arquitectura y la energía. ¿Realmente estas palabras nos sirven para algo? ¿O nos están llevando a una definición de la sostenibilidad que nos interesa como arquitectos? Y la realidad es que probablemente no. A mí me gusta contraponer esta imagen con esta otra, que tiene bastante poco que ver. O sea, la primera parece que hace más referencia a la dimensión mercadotécnica de la sostenibilidad. En cambio, esto es una imagen muy distinta. Es un fragmento de una vivienda de unos arquitectos franceses de la Gatón Basal, unas viviendas colectivas construidas en Mulhouse. Podemos decir que, desde luego, es una imagen que hace referencia a lo que voy a contar yo hoy aquí. O sea, por un lado, se trata de una vivienda que tiene un invernadero adosado, por lo tanto, habla de arquitectura bioclimática. Habla de cómo gestionar el comportamiento térmico de los edificios de un modo pasivo, aunque no tiene también su calefacción central. Por otro lado, habla de una arquitectura... Hacer referencia a la construcción, ¿no? Habla de una arquitectura que es barata y que, por lo tanto, se puede implementar en cualquier contexto, no solo el contexto europeo o el norteamericano, sino que se puede extrapolar a contextos socioeconómicos muy distintos. Por otro lado, nos habla de una arquitectura que se puede desmontar. Es prefabricada. Y nos habla un poquitín de esa reversibilidad que puede llegar a tener. Y, por último, lo que hace es generar un ambiente en el que cualquier usuario se puede sentir bien desde un plano fisiológico. O sea, desde luego, las variables de confort a las que aludimos los arquitectos están cubiertas. Esa temperatura y esa humedad, aunque tenga oscilaciones, por ser un elemento pasivo. Y luego, por otro lado, yo creo que tiene una combinación de vistas, de transparencia, de cromatismos. El mobiliario hace bastante. De esa ligera brisa que se intuye en los visillos, que hace que sea un lugar en el que a cualquiera nos apetezca estar y en el que probablemente tengamos una sensación de bienestar, no solo física, sino también psicológica. La conferencia va a constar, básicamente, de dos partes. Va a haber una de primera parte teórica, donde voy a lanzar una serie de ideas que yo creo que son importantes que tengamos en la cabeza y que luego podamos discutir. Y después va a tener una segunda parte donde voy a enseñar cuatro proyectos de distintas escalas, barriendo un poco como desde la arquitectura hasta el urbanismo, para que se vea cómo todas estas ideas de la primera parte se pueden implementar. Primera idea, esto de conservación versus entropía, primer y segundo principio de la termodinámica, muy brevemente. Desde luego, los arquitectos ante el reto de la sostenibilidad nos hemos querido agarrar a las ciencias. Se habla de termodinámica, se habla de ecología, se habla de rigor tecnocientífico, de números. La realidad es que la arquitectura, cuando habla de energía, siempre ha estado amarrada al primer principio de la termodinámica y no al segundo, que es igual de importante. Se ve bastante claramente en esta imagen y en la siguiente. Esta es una imagen de los años 50, de una señora disfrutando de su aire acondicionado. Todas las arquitecturas desarrolladas hasta el momento están basadas en el primer principio de la termodinámica. Si nos abstraemos un poquitín y pensamos en la corriente eléctrica que llega a esa máquina de electricidad, lo que dice el primer principio es que la electricidad que llega es igual cuantitativamente, por un lado a la energía que se invierte en generar ese ambiente y por otro lado a la disipación en calor. Toda la energía que entra es igual a la que sale. Estamos todos tranquilos, la energía se conserva. Pero también es verdad que si cuantitativamente la energía se conserva, cualitativamente no. Esa máquina de aire acondicionados es esta, por ejemplo. Efectivamente está llegando una corriente eléctrica. Efectivamente la máquina está con esa corriente eléctrica generando un ambiente estupendo, pero también está generando un calor que se disipa y con el que no se puede hacer absolutamente nada. Es verdad que la electricidad que entra es igual al calor disipado más la energía que ha costado generar ese ambiente. Cuantitativamente es igual, pero cualitativamente no lo es. La electricidad tiene una cualidad superior al calor que ha disipado y al ambiente que ha generado. Entonces en todos estos procesos siempre hay una degradación de la energía que es fundamental tenerla en cuenta y que precisamente puede ser, como luego explicaré, el sustrato de una arquitectura termodinámica. Gestionar esa energía que se está disipando, esa energía que se está perdiendo. Esa es una de las labores fundamentales de los arquitectos, como luego explicaré. El primer principio de la termodinámica y el segundo principio de la termodinámica nos llevan a estos dos esquemas. La conservación de la energía y los sistemas cerrados y el segundo principio nos lleva a los sistemas abiertos. Toda la arquitectura que sea hecha hasta la fecha, la arquitectura, digamos, moderna, formal, la arquitectura que está climatizada artificialmente, se basa en un modelo termodinámico que viene aproximadamente de esto. Esto es un dibujo encargado por Rainer Banham a un diseñador gráfico francés, François d'Alegret. Yo creo que es súper sencillo y súper abstracto, pero explica muy bien esta idea. Los edificios son envolventes cerradas, con unas dosis de aislamiento térmico enormes, como puede presentar esta cápsula neumática. Tienen cero interacción entre interior y exterior. El aislamiento térmico es tan brutal que no hay prácticamente interacción entre interior y exterior. Y lo único que tengo dentro es una pequeña máquina muy eficiente, cada vez más eficiente, que consigue aclimatar ese espacio de un modo artificial. Y la envolvente está tan bien aislada que no hay prácticamente pérdidas. Este es el modelo termodinámico que se inventó Carrier, que es el inventor del aire acondicionado, en torno a 1910, y que venía de la industria de los frigoríficos americanos. Se desarrollaron en 1870, 1880 aproximadamente. Y se puede decir que toda la arquitectura que se ha desarrollado hasta la fecha, de alguna manera se apoya en este modelo. Y todos lo sabemos, las normativas europeas nos hacen cada vez aislar más, 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 un poco con el modelo este de Passive House, que tiene una aplicación muy racional en el norte de Europa, pero desde luego no en España. Y va a este sistema de máquinas cada vez más eficientes y envolventes cada vez mejor aisladas para que no se pierda absolutamente nada de la energía. La idea que se tiene en la cabeza es un sistema termodinámico cerrado, es algo que se quiere llegar. ¿De acuerdo? Las certificaciones energéticas no plantean ningún cambio respecto a este paradigma. Se basa en el mismo paradigma. Una certificación LEED, una certificación BRIM, una certificación Minergy, tienen este mismo concepto termodinámico en la cabeza. Te dan un oro si estás mejor aislado y si tus máquinas son más eficientes. Y si tienes máquinas menos eficientes y estás peor aislado, pues te dan menos puntos. ¿De acuerdo? Pero se puede llegar a contradicciones tan curiosas como que un edificio que es absolutamente pasivo, como no tiene máquinas, pues no... toda esta sección del LEED se está refiriendo a la eficiencia de las máquinas. Entonces, si no tienes máquinas, no puntúas y por lo tanto nunca puedes llegar a una certificación oro, que es una cosa que es espectacular. O sea, al final las certificaciones lo que están haciendo es comercializar un asunto para sacar dinero, pero no están como de alguna manera dando donde hay que dar. ¿De acuerdo? Y desde luego todos los edificios, por ejemplo, esta es una torre de Foster en Nueva York, ¿no? La Hertz Tower que tiene Lidoro está basada en este mismo concepto termodinámico. Ahora bien, voy a poner un vídeo, un segundín. A mí me gustaría contraponer esta idea de un edificio cerrado, de un edificio como un frigorífico con este aislamiento térmico brutal con una nube, ¿no? Que es lo más parecido a un sistema termodinámico abierto que podemos observar. O sea, hay una cosa que es fundamental que son las condiciones de contorno. Esas condiciones de contorno que los frigoríficos con su aislamiento térmico quieren obviar, ¿no? Esta nube evoluciona. Obviamente, esta pasa a cámara rápida, pero este elemento natural evoluciona de acuerdo con las diferencias de temperatura, de presión, con el calor que le da el sol, con el viento. Es absolutamente sensible a las condiciones de contorno que tiene a su alrededor y va evolucionando y cambiando con el tiempo. Muy probablemente, esta idea de sistema abierto está mucho más cercano al tipo de arquitectura que deberíamos desarrollar que no los frigoríficos que ha desarrollado hasta ahora en nuestro sector. Vamos a ver a la presentación. Antes hablábamos de esto que se llama energía en disipación, ¿no? Esto es el segundo principio de la termodinámica. Cuando hay un flujo de energía tenemos siempre una fuente y un sumidero. Esta imagen yo creo que la podemos tener todos presentes si pensamos en el calor, ¿no? Cómo el calor se mueve de una fuente muy calurosa a una fuente fría. Pero es verdad para cualquier otro tipo de energía. Es verdad para la energía eléctrica, es verdad para la energía potencial, es verdad para cómo fluye el viento por el interior de un edificio, que es otro tipo de energía. Siempre tenemos que tener una fuente y un sumidero, ¿no? Hablando de arquitectura bioclimática, las fuentes más importantes es el sol, ¿no? O sea, podía ser una imagen la fuente, el sol, el sumidero, nuestro edificio, ¿de acuerdo? De alguna manera, el hombre, ¿no? Se puede encontrar como entre el sol y la tierra, está como recibiendo ese flujo de energía en disipación. Y un poco yo entiendo que la labor de la arquitectura es precisamente esa, ¿no? O sea, la arquitectura puede llegar a ser como ese gestor de energía en disipación, ¿no? Lo que tenemos que hacer los arquitectos es saber cómo diseñar la arquitectura para que ese flujo de energía lo podamos aprovechar de la manera más útil que es para nosotros. Yo entiendo que los arquitectos no solo son diseñadores del perímetro de la edificación o del interior o de los acabados, también los arquitectos tenemos que saber diseñar esos flujos que se dan en el interior, ¿no? Es decir, este, el... Yo no sé si funciona el puntero. Tenemos que saber diseñar ese... Es un flujo de energía que se manifiesta en forma de movimiento de calor, en forma de movimiento de aire, en forma de luminosidad. Es decir, el papel del arquitecto consiste básicamente en diseñar el flujo de energía en disipación que atraviesan los edificios, ¿de acuerdo? Y esto es algo que se viene haciendo desde hace unos cuantos años. O sea, yo desde luego viendo imágenes de este estilo, ¿no? Esto es un proyecto de un arquitecto americano, es Inlali. Es tan importante la geometría del edificio, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, a los elementos materiales, a la forma exterior, a la forma interior, como a todo ese ambiente interior que se está generando. Yo creo que lo que es interesante de esto es que no va la arquitectura por un lado y el flujo de energía en disipación por otro, sino que interactúan, ¿no? Entonces esto nos mete como en una nueva manera entender la arquitectura donde lo que hemos dibujado hasta ahora, que era básicamente geometría y construcción, tiene que ser capaz de modular esos flujos de energía que circulan por el interior. Esto se da después en la arquitectura, yo también creo que se da en el urbanismo, ¿no? Este, por ejemplo, es un parque del arquitecto suizo Philip Rahn para Taiwán que está ya construido y el primer documento de trabajo es una cartografía termodinámica del solar, ¿no? Del lugar donde van a meter el parque y lo que está haciendo es cartografiar cuáles son los lugares más calurosos, más húmedos y más contaminados para a partir de estas variables empezar a diseñar el parque, ¿no? O este otro plan de diseño urbano para Reykavik en Islandia donde al final se están contemplando las fuentes geotérmicas que existen en el lugar para diseñar cómo se va a disipar esa energía y cómo se la van a utilizar los usuarios, ¿de acuerdo? Y esto que en términos climáticos es más fácil o más intuitivo de reconocer también se da en el urbanismo, ¿no? Es decir, cualquier ecosistema está disipando energía. Cuando diseñamos una ciudad, cuando diseñamos un barrio podemos intentar entender cómo disipar energía no ya climáticamente como estoy diciendo sino en los procesos productivos para ver cómo la podemos aprovechar. Este diagrama por ejemplo es un diagrama de una oficina de Landscape Urbanism americana que se llama Dross ellos han sido los encargados de hacer el nuevo plan de revitalización de Detroit que como sabéis es una ciudad cuyo downtown se ha abandonado yo no sé si es de rehabilitación o de renaturalización de la ciudad más bien, ¿no? porque lo que están haciendo es desmontando la ciudad y empezando a cultivar en lo que era antes el centro de la ciudad pero ellos tienen muy claro que la ciudad tiene determinados potenciales que tienen que ver con el lugar en el que está inmersa y que hay que aprovechar esos potenciales de un modo positivo para la nueva ciudad que se va a planear en el futuro. El siguiente tema del que quiero hablar es esto de naturaleza versus cultura ciencia versus sociedad. cuando se habla de arquitectura de energía nos vienen siempre a la cabeza los CFDs ¿no? la simulación energética o estos programas que lo que tratan es de optimizar por ejemplo en el caso de esta diapositiva la forma de un conjunto de edificios para que la ventilación natural sea más eficaz ¿de acuerdo? entonces aquí al final se está cayendo también en una trampa en el que estamos optimizando barrios o edificios para una variable sin tener en cuenta las muchas otras que constituyen la arquitectura ¿no? efectivamente yo estoy seguro que esta geometría aerodinámica es la que mejor funciona para que ventile muy bien ese conjunto de casas pero muy probablemente se estén desoyendo otros muchos asuntos muchos de ellos constructivos de funcionalidad o del bien vivir o mal vivir de los habitantes ¿no? a mí me parece que todo esta vertiente más cuantitativa esta posible optimización está muy bien pero se me ha que ser conscientes que hay que compensarla con otros asuntos ¿no? a mí después de esta imagen siempre me gusta poner esta otra ¿no? es decir para que un patio ventile sabemos que tiene que estar muy bien dimensionado tiene que tener una relación entre el largo el ancho la altura tiene que tener una cantidad determinada de agua fluyendo para que genere una humedad y sea capaz de enfriar el agua etcétera o sea hay muchos temas que se podían de alguna manera estudiar mediante estos programas sofisticados estas técnicas cuantitativas pero la realidad es que también un patio es mucho más ¿no? esto es una foto histórica del albaicín de Granada al final un patio es un lugar de socialización ¿no? es un lugar en torno al cual puede volcar una vivienda es un espacio que tiene un uso en invierno un uso en verano que hay que operarlo para que funcione bien es decir que tiene una dimensión social que es fundamental también podemos decir que tiene una dimensión arquitectónica que es fundamental ¿no? o sea el patio es un elemento que pertenece como a la base de la cultura arquitectónica española y tiene muchas implicaciones entonces no hay que dejarse como seducir por estos temas digitales y hay que hacer como un esfuerzo por compensar los dos asuntos ¿no? y esto pasa también cuando operamos a una escala urbana ¿no? esto por ejemplo es un diagrama del metabolismo de la ciudad de París ¿no? aquí a la izquierda tenemos los inputs que entran en la ciudad la franja blanca es el metabolismo de la ciudad y la franja de la derecha son los outputs en la franja de la izquierda entran los materiales entra el agua entra el aire limpio en la franja de la derecha pues tenemos los vertederos etcétera ¿no? tradicionalmente el metabolismo urbano está en manos de ingenieros y mediante unos cálculos sofisticadísimos donde hay principalmente una toma de datos brutal se dedican a ver cómo se puede optimizar ese metabolismo todo el discurso en torno a las smart cities está muy vinculado a esto que estamos viendo en la pantalla es como la maquinaria de las smart cities ¿no? que por supuesto apoyado en el big data y en el potencial de procesado que tenemos ahora mismo pues dará muy potentes resultados pero también es verdad que todo el tema del metabolismo tiene también otra dimensión que es un poquito indistinta que quizá nos puede interesar mucho a los arquitectos y es la aparición de nuevos programas en las ciudades y la dimensión que tienen esos programas de mejorar la vida de las personas que viven en las ciudades ¿no? o sea que el metabolismo está claro que es muy importante el metabolismo macro y entender cuáles son los flujos de entrada de alimento y de salida de basuras pero también entender que hay otras oportunidades que los arquitectos tenemos que saber aprovechar el siguiente tema tiene que ver con la visión de la naturaleza yo creo que en general estamos muy condicionados por esta visión de la naturaleza anglosajona ¿no? esto tiene que ver con el pintoresquismo tiene que ver con este entendimiento romántico de la naturaleza que para empezar todo tiene que ser verde para ser natural ¿no? es como la primera deformación o todo tiene que ser intrincado o tiene que tener como el equilibrio justo entre verde y agua o sea hay toda una serie de un imaginario que tiene que ver con la naturaleza que tenemos todos los occidentales metidos en la cabeza ¿no? y es lo que ha hecho que por ejemplo Los Ángeles sea una ciudad verde cuando era un desierto ¿no? frente a esto a mí me gustaría contraponer esta imagen y no sé si alguien se atreve a decir lo que son los puntitos negros que se ven por ahí arriba son vacas estos son unos ranchos de vacas en Texas ¿de acuerdo? realmente hay un gran salto entre una imagen y la otra ¿no? hay un gran salto ¿no? es un cambio de concepto que tenemos que hacer si queremos hacer un arquitecto de un urbanismo que sea más que estén en sintonía con el medio yo no digo con el medio natural digo con el medio ¿no? es decir que si antes existía esa confrontación entre la ciudad y lo que rodea la ciudad ahora estamos yendo a un mundo global donde prácticamente no hay diferencia entre lo que se consideran antes paisajes naturales y paisajes urbanos ¿no? supongo que habréis oído hablar del antropoceno ¿no? estamos metidos de lleno en la era del antropoceno donde está clarísimo que el hombre es probablemente la herramienta geológica más potente a la hora de transformar la corteza de la tierra ¿no? esto es verdad es decir tenemos que tener una idea muy distinta de naturaleza ¿no? muchas veces cuando tomamos un filete nos estamos imaginando a la vaca pastando en un paisaje parecido al de arriba ¿no? y pues cuando vamos a un McDonald's probablemente la carne venga de ahí ¿no? es decir que de alguna manera está como cruzado hasta tal extremo lo que es natural y lo que es urbano lo que es natural y lo que es cultural que más nos vale pensar que la naturaleza es eso que en esas imágenes idealizadas que de nada sirven ¿no? yo por ejemplo he estado durante unos meses trabajando en un proyecto aquí cerca en la zona sur de la costa y me quedaba fascinado viendo fotos aéreas antiguas y fotos aéreas nuevas de cómo ha cambiado la vegetación ¿no? es una cosa fascinante o sea que hace 40 años toda la costa tenía la típica vegetación mediterránea y ahora ves árboles que son muy tropicales ves muchísima cantidad de césped y es esta vida naturaleza exportada a lugares en las que no con las que no se puede funcionar ¿no? tipologías climáticas y ecológicas creo que hay un asunto muy importante cuando se habla arquitectura y energía tenemos que ser conscientes que hay una historia que tiene mucha profundidad y que tiene que ver con la habitabilidad humana en sus formas más básicas ¿no? es decir los arquitectos nos hemos dedicado a hacer unos unas construcciones que hacían que el medio fuese menos agresivo y luego esas construcciones muy básicas climáticas han tenido otros muchos barnices ¿no? se han decorado para que fuesen más agradables yo creo que las tipologías climáticas son un elemento fundamental hoy en día ¿no? es decir son unas construcciones que se han desarrollado poco a poco por generaciones y generaciones de constructores las han ido mejorando para que el clima el microclima que se generaba en el interior fuese mejor para el hombre ¿no? y se han generado durante siglos y con muchos fallos ¿no? a base de prueba y error prueba y error prueba y error ¿no? y la realidad es que hoy construíamos en el clima en el que construíamos siempre vamos a tener un buen ejemplo en el que podemos aprender mucho ¿no? o sea esto que explicábamos al principio de la fuente y el sumidero si se consigue identificar en este tipo de construcciones lo podemos aplicar hoy en día a nuestros proyectos sin ningún problema ¿no? bueno esta es una de las tipologías climáticas más conocidas ¿no? la publicó Bernard Rudofsky en su famoso libro Architecture Without Architects es una tipología de Pakistán de Hyderabad básicamente son unas chimeneas que cogen el aire fresco a determinada altura un aire limpio sin polvo del desierto por coger la altura lo conducen al interior de la vivienda y con un sistema de agua lo enfrían de alguna manera esta tipología la forma y los materiales y los flujos en disipación que hay en el lugar están muy bien conjugados para que todo funcione y que el interior tenga un clima más agradable que el exterior el gran reto al que nos enfrentamos es cómo aplicar los principios de esas tipologías domésticas esas tipologías que en la mayoría de los casos son viviendas en otros son palacios pero son siempre construcciones de una escala muy distinta a la escala de los edificios que se desarrollan hoy en día cómo se pueden aplicar esos principios a edificios que son mucho más grandes al final esa tipología que hemos visto funciona también porque está muy estudiada la relación entre los anchos los altos los materiales qué pasa si de repente lo cambiamos de escala al menos tenemos hoy herramientas digitales como los de los CFDs que hemos hablado antes que nos pueden ayudar a producir ese cambio de escala y a no errar en el camino y si hablamos de tipologías climáticas también hay que hablar de tipologías ecológicas yo creo que el iglú todos sabemos que es una tipología climática que el hielo hace son dos o tres principios muy sencillos una capa muy gorda muy gruesa de hielo hace de aislamiento térmico entre el hielo y los habitantes se colocan unas pieles de foca que producen una segunda capa de aire que también aísla térmicamente y luego tenemos aquí una hoguera que está calentando el interior yo lo que es interesante de esta tipología es probablemente que también es una tipología ecológica es decir que al final para que este iglú se caliente hacen falta las pieles de foca hace falta la grasa de las focas para poder calentar que es lo que se está quemando en el centro esa ecología productiva también es la comida de los esquimales que es una comida muy alta en grasas y es una conjunción de muchos elementos lo que al final hace que se pueda sobrevivir en el polo norte es un caso muy extremo pero creo que se pueden aprender lecciones a aplicar en otros contextos y el tema este de las tipologías pues obviamente es con lo que se está trabajando hoy en día esto por ejemplo es una casa en el desierto de una tipología tradicional una tipología climática se está deformando para adaptarse a distintos usos y estancias siguiente tema alta tecnología versus baja tecnología esto es un edificio proyectado por Mario Culchinella que es un arquitecto italiano de los que se considera mejores arquitectos verdes o ecológicos desde luego podemos decir que es un auténtico heredero del high tech high tech y ecotech cada vez están más cerca y es un problema porque al final si se piensa que estos son los edificios ecológicos esos son los edificios que generalmente obtenen las calificaciones más altas en las certificaciones energéticas también son edificios que son carísimos generalmente son de oficinas es decir que hay una empresa que quiere tener esa imagen y están como circunscritos a unos entornos socioeconómicos muy concretos la realidad es que el problema de la sostenibilidad es un problema mundial y este este gran reto del cambio climático no lo vamos a poder resolver con esta arquitectura principalmente porque no hay medios en muchos países y en muchas zonas de países ricos para producir una arquitectura de este estilo o sea desde luego en España cualquier empresa de la vivienda pública pues no se puede permitir construir de esta manera yo creo que aquí hay que oscilar como entre el high-tech y el low-tech hay una cosa que es muy importante que es saber utilizar la tecnología adecuada para cada momento es decir que ser sostenibles no quiere decir que vamos a utilizar una tecnología hipercara sino que también hay tecnologías alternativas que absorben los mismos problemas por mucho menos precio esta imagen yo creo es bastante clara los dos métodos calientan agua el de la derecha es una placa térmica muy rudimentaria de las de los años 70 y lo de la izquierda es un balón de goma el contexto es la India y sirve para ducharse con agua caliente se cuelga lo llenas de agua cuando está caliente abres el grifo y te duchas es decir yo creo que hay que tener las dos consideraciones esta imagen de los años 70 después de la crisis del petróleo donde un americano se aísla a su rulo para que consuma menos energía otro tema que yo creo que es muy importante es esto arquitecto solista versus equipo multidisciplinar y esta imagen yo creo que lo dice todo o sea esto es es el equipo que diseñó el Louvre de Abu Dhabi que es un edificio que es muy interesante en términos bioclimáticos es un edificio de Gerd Nubel y aquí está con el equipo de personas que lo desarrolló los de la izquierda son dos ingenieros de Ovearuk unos de instalaciones y otros de estructuras el de Verde es un ingeniero climático muy conocido que se llama Matthias Schuller de TransSolar de una oficina alemana que es ecologista creo que se ha ido al G.S. y Verde y hoy es importante al final la arquitectura se introduce como un nivel de complejidad en algunos casos de tal orden que es importante que el arquitecto sea capaz de detectar cuáles son como las especialidades técnicas que necesita el papel del arquitecto pasa de ser como ese arquitecto solista que lo decidía absolutamente todo desde cómo se climatizaba el edificio a cómo era el picaporte a ese rol más de gestor de equipos de saber en cada ocasión pues las ocasiones son distintas en cada ocasión qué disciplinas son relevantes y saber a quién llamar y saber de alguna manera articular lo que va a aportar cada uno en el equipo o sea cómo coordinarlo y sacarlo adelante o sea hay un tema de liderazgo hay un tema de gestión de equipos que es fundamental y también tener ese conocimiento transversal para saber a quién llamar que es otro de los retos a los que nos enfrentamos lo paramétrico hay una cosa que es muy interesante y es que por un lado tenemos unas herramientas a nuestro alcance mucho más potentes que hace 20 años unas herramientas que nos permiten por ejemplo medir la temperatura de las fábricas urbanas a la gran escala al detalle o todas estas herramientas que nos permiten ver cómo circula el aire por un edificio que antes no las teníamos no sabíamos cómo se movía el aire por dentro de los edificios y toda esta parafernalia más sofisticada y tecnológica es verdad que también tiene otra manera de entender lo sostenible que es a través de los manuales de arquitectura bioclimática esto es un manual de arquitectura solar en el que nos dan exactamente las dimensiones que tiene que tener un invernadero la cantidad de hormigón que tiene que tener para que acumule calor la superficie del acristalamiento es decir que yo creo que tampoco es una cuestión de dinero o no dinero si tenemos un proyecto en el que podemos invertir mucho dinero a lo mejor llegamos a ese equipo de profesionales sofisticados si no tenemos mucho dinero podemos siempre recurrir a estos manuales que nos van a ayudar a hacer un papel y salir airosos del encargo bienestar fisiológico y psicológico creo que es el último punto hay un asunto muy importante en todo esto de la sostenibilidad que al final el cuerpo humano es el asunto fundamental es decir que si nosotros queremos calentar un edificio lo importante es que sepamos cómo el cuerpo humano se calienta y se enfría para poder diseñar de acuerdo con esos estándares fisiológicos el cuerpo humano se calienta y se enfría de diversas maneras fijaros por ejemplo en este detalle que el cuerpo humano se calienta y se enfría a través de la radiación del cuerpo emanando ondas electromagnéticas por radiación intercambia el 47,5 por convección el 27,5 el aire acondicionado intercambia calor con el cuerpo humano únicamente por convección si calentamos y enfriamos un edificio con aire solo vamos a conseguir intercambiar un 27,5 si calentamos y enfriamos un edificio con un suelo radiante el nivel de intercambio es mucho mayor o sea no es casualidad que el suelo radiante sea mucho más confortable para los humanos que no calentarnos con aire y por otro lado se ahorra mucha más energía es decir si tú comparas la cantidad de energía es casi la mitad bueno es un poco menos de la mitad al final entender cuáles son esos mecanismos de intercambio del cuerpo humano son fundamentales y probablemente el ahorro energético esté en estas cuestiones más que en aislar conocer muy bien cómo funciona el cuerpo humano y esta vertiente como más fisiológica también tiene una vertiente que es más psicológica yo creo que los arquitectos bueno he traído esta imagen de Zuntor son las termas de Valls Zuntor y otros arquitectos pues como Stephen Hall han hablado siempre de la fenomenología siempre han estado muy interesados en la reacción del cuerpo humano a los materiales a las texturas esta dimensión áptica de la arquitectura es otro asunto que yo creo que es fundamental porque Zuntor está muy interesado en las texturas en las maderas pero también ese discurso se puede extender a las temperaturas a las humedades a las luces y hay un campo que se está abriendo que es el campo de la neurociencia que en los próximos años va a dar muchos frutos y de alguna manera la arquitectura fenomenológica va a recobrar un interés que ha perdido y va a estar alimentada con un discurso un poquitín más preciso del que ha tenido hasta ahora ¿de acuerdo? al fin y al cabo yo creo que todos estos asuntos son importantes y son capaces de generar unos lugares en los que nos sintamos bien esa es la realidad ¿no? esta imagen me interesa mucho de H-Arquitects estos arquitectos de Barcelona que han hecho estas casas de radio que son tan bonitas ellos están muy interesados en la termodinámica pero yo creo que ellos van un poquitín más allá porque luego son capaces de generar estos ambientes donde a cualquiera nos encantaría estar ¿no? imaginaros Barcelona en verano una temperatura alta una humedad alta haber generado este ambiente sombreado una ventilación cruzada muy eficaz que puede que hace que vaya a correr esa brisa que si estamos leyendo un libro nos vamos a sentir muy a gusto toda esa vegetación que está dando un poquitín de frescor al ambiente o sea al final de todo lo que hemos hablado hasta ahora únicamente sirve si al final se generan unos ambientes donde los usuarios el usuario final de nuestro trabajo está a gusto ¿no? o sea yo creo que esta imagen es muy clara o esta otra de Madrid Río ¿no? al final están muy conectadas a la historia de la arquitectura española ¿no? yo estoy absolutamente a la arquitectura mediterránea esos buenos edificios que siempre han generado unos ambientes donde la gente ha estado al gusto y ahora tiene una sensación de confort yo creo a ver que tal vez de tiempo yo creo que esta parte la voy a pasar ¿cuánto tiempo queda más o menos? 20 minutos o por ahí bueno esto lo voy a pasar rápido y así lo vemos esto voy a pasar una serie de imágenes hay como tres campos de acción donde los arquitectos podemos trabajar en el campo de la sostenibilidad y estos tres apartados los voy a intentar recorrer ¿de acuerdo? el primero tiene que ver con algunas de las cosas que hemos visto hasta ahora que es la gestión climática de los edificios la atmósfera de los edificios todo este asunto de cómo circula el aire de cómo reciben son los edificios la interacción entre arquitectura y atmósfera que tiene desde luego tiene tres escalas tiene la escala urbana tiene la escala del interior de los edificios tiene la escala de los seres humanos son esas tres escalas que hay que atender arquitectura bioclimática la palabra o sea el término arquitectura bioclimática hace referencias a esas tres escalas bio es de biología de cuerpo humano arquitectura hace referencia a esto y clima hace referencia a esto cualquier arquitectura bioclimática tiene que tener en cuenta esas tres escalas es fundamental o sea desde y aparte introduce nuevas escalas en la arquitectura introduce la escala del ser humano de cómo funciona el cuerpo también introduce la escala de los materiales la escala de los materiales la microescala de los materiales es fundamental para su comportamiento climático y es necesario conocerla el siguiente como campo de trabajo que es importante es el metabolismo hasta ahora la inversión de energía en la construcción aproximadamente el 40% se invierte en calentar y enfriar los edificios y el 10% en su construcción por lo tanto parece que ahora mismo el problema es este de todo lo que más cada vez se está aprendiendo más y en los últimos 10-15 años se ha aprendido muchísimo a reducir la cantidad de energía que consumen los edificios en calentarlos y enfriarlos y en la próxima década probablemente este sea como el objetivo fundamental cómo trabajar con esa energía embebida en los edificios ¿de acuerdo? por otro lado también está clarísimo que cuando construimos un edificio los materiales vienen de todas partes es decir que el campo de acción de un arquitecto es mundial los materiales más pesados suelen venir de muy cerca como los hormigones y los materiales más tecnológicos y más ligeros vienen de muy lejos ¿de acuerdo? es un tema que han denunciado artistas arquitectos esto es una instalación del Aral Marcegui donde apila todos los materiales que construyen ese edificio yo también creo que Andrés Jaque ha trabajado en esta dimensión como denunciando la territorialidad de la arquitectura ¿de acuerdo? al final esto es un esquema de un ecólogo enseñando si esto es un edificio es ecología de la construcción es un diagrama de ecología de la construcción si esto es un edificio y estos son los lugares de origen de los materiales es como se va produciendo este movimiento de materiales dispersos a edificios con una energía contenida muy alta ¿de acuerdo? desde luego creo que aquí los arquitectos tienen mucho que decir ¿no? es decir los arquitectos pueden diseñar todas estas líneas ¿no? pueden decidir no solo la distancia que hay a las minas o a las fábricas ¿no? que eso pues tiene una componente energética evidente pero también puede decidir si trae los materiales de un bosque que a lo mejor está cuidado con unos parámetros que nos interesan o de un bosque que no lo están o puede elegir los materiales producidos por una comunidad concreta y a lo mejor nos interesa apoyar al desarrollo económico de esa comunidad y no de otra con la que no estamos conformes o sea que esto es como un campo de acción al que nunca le hemos dado importancia y que por lo general en las obras pues al final es el contratista el que trae los materiales donde más baratos le resultan y aquí hay como mucho mucho trabajo que se puede desarrollar y que yo creo que está en parte en el futuro de la profesión y luego por supuesto en esto de la arquitectura metabólica hay muchos filones que son interesantes ¿no? el primero es Buckminster Fuller que supongo que lo conoceréis mucho todos ¿no? y esa pelea vital por hacer edificios más ligeros ¿no? tiene que ver con este asunto del metabolismo si haces un edificio más ligero consume menos energía menos materiales y por lo tanto pues está más en sintonía con el medio ¿no? o también este diagrama tan interesante desarrollado por Stuart Brandt en los años 70 que es un poco también la base del open building ¿no? que es decir que un edificio tiene distintas capas la durabilidad de cada una de esas capas es distinta y por lo tanto lo ideal es que estén desvinculadas entre sí para poder sustituir de un edificio las capas que se estropean más rápido y mantener la estructura pues 200 años ¿no? por ejemplo ese esquema es importantísimo ¿no? o técnicas constructivas como el Waterbrick International ¿no? donde el elemento de construcción es reversible se puede utilizar en más ocasiones o experimentos con la reciclabilidad como estos de de Rural Studio en Estados Unidos ¿no? que hace estos edificios con elementos reciclados que tiene una dimensión social muy importante o el trabajo que está desarrollando aquí en MOE en Estados Unidos donde siempre que hace un proyecto está diseñando los sistemas constructivos y está diseñando la espacialidad de los tránsitos de los materiales ¿no? está diseñando esos flujos ¿no? es lo que sugeríamos en la primera imagen y luego hemos hablado de clima hemos hablado de cómo se construyen los edificios y también hay que hablar de cómo se usan los edificios ¿no? me gusta siempre hablar de este proyecto de Le Corbusier ¿no? o sea esto es modernidad radical optimización funcional al 100% ¿no? donde cada pieza está diseñada y dimensionada para una sola función y algunas de ellas no todas difícilmente se podrán dar para otras funciones ¿no? y frente a esta imagen pues arquitecturas más contemporáneas como el edificio de Almer de Cazullo Sejima ¿no? con una variedad de espacios de todas las dimensiones de modo que se puede utilizar de muchas maneras distintas ¿no? o estas ideas de la catón basal de dar espacio de más si das espacio de más y no están las dimensiones optimizadas para funciones concretas como justo la antítesis de la cocina de Frankfurt ¿no? donde estaba perfectamente dimensionada para que la señora pudiera cocinar con una eficacia absoluta ¿no? si tú das holguras y sobredimensionas las cosas se pueden utilizar de muchas maneras y no está sujeta una arquitectura o un uso concreto ¿no? o el paradigma de Open Building ¿no? que es precisamente eso estructura o sea esto es un experimento que se hizo en Japón hace unos años el NEXT 21 ese edificio es capaz de generar toda esta variedad de plantas ¿no? o sea básicamente lo que hace el Open Building es diferenciar entre estructura y superestructura ¿de acuerdo? es decir la estructura resistente y las instalaciones son permanentes y todo lo demás se diseña para que pueda cambiar en el tiempo como veis aquí es la misma estructura pero las disciplinas son todas distintas tiene una especie de suelo técnico de modo que tú puedas mover y colocar un inodoro donde quieras una cocina donde quieras que forma parte de la estructura y luego la superestructura son los tabiques los acabados cerrando la fachada aunque yo con eso no estoy muy de acuerdo etcétera bueno y o sea de alguna manera hemos revisado como una serie de cuestiones que son más o menos transversales y que tienen que aparecer en cualquier discurso que hable sobre arquitectura y energía y luego hemos revisado como estos tres filones de trabajo donde nos podemos enfocar que uno es arquitectura y clima bioclimatismo el otro es arquitectura y metabolismo ¿no? que es como construimos los edificios como nos relacionamos con el medio con las canteras de donde salen las piedras la arcilla con las fábricas y un tercer estrato que tiene que ver con cómo se usan los edificios y cómo se dimensionan las estancias para que se puedan usar de muchas maneras distintas y acabado esta primera parte voy a enseñar tres o cuatro proyectos rápido la verdad para no eternizarnos son distintas escalas nosotros hemos estado trabajando durante los últimos años principalmente en cuestiones climáticas y no tanto en los otros dos filones ¿no? ni en el del metabolismo ni en el de el uso de los edificios hemos estado muy interesados en el clima al final el clima es un elemento fundamental no solo tiene una vertiente energética ¿no? que tiene que ver con ahorrar que muchas veces en nuestros proyectos lo hacemos y en otras pero el clima tiene mucho que ver con la cultura material de los lugares tiene que ver mucho con la cultura social tiene que ver con cómo la gente se relaciona y entendemos que tiene una dimensión caleidoscópica que hace que nos interese más que las otras cuestiones aunque desde luego las otras son también fundamentales creo que tengo tres proyectos o cuatro hay alguno voy a contar una vivienda unifamiliar que está construida voy a contar un edificio de oficinas en Lima que fue un concurso que no ganamos y luego voy a contar un encargo de urbanismo en Cáceres que viene de un concurso que ganamos hace muchos años y lo estamos desarrollando ahora mismo y en Madrid un edificio de oficinas que lo estamos empezando a construir ahora ¿de acuerdo? lo primero es un ¿qué tengo Juan? ¿como 20 minutos o así? ¿te parece razonable? Sí, hasta y media ¿hasta y media? vale, perfecto pues el primer proyecto es una vivienda unifamiliar en el Escorial que es una zona que está como a 50 minutos de Madrid es una zona residencial donde la gente va a pasar el verano va a pasar los fines de semana y esto lo encargo para una familia que iba principalmente en verano en el monte de Abantos que es una zona de árboles que está encima del monasterio tiene un clima bastante bueno sobre todo en verano tiene vistas al monasterio una parcela bastante bonita en mitad del bosque nosotros desde el principio cuando empezamos a trabajar traemos distintas referencias luego en otros proyectos vemos referencias más modernas en este caso nos interesaba mucho esta construcción que es una construcción de piedra forrada con madera por fuera es una construcción en Estados Unidos en Colorado con influencias como de distintos países europeos con esta cubierta vegetal importada probablemente de Escandinavia este fue de alguna manera uno de los principales motores del proyecto esto por un lado y por otro lado conocer de un modo muy claro cuál es el clima del escorial nosotros íbamos a trabajar fundamentalmente en verano ¿de acuerdo? nos interesa hacer una vivienda era el encargo una vida para el verano y sabemos que viendo el ciclométrico que las temperaturas y humedades estaban aproximadamente en torno a la zona de confort y con muy poco que diese la arquitectura podríamos corregir estas situaciones los puntos rojos que están fuera de la zona de confort ¿de acuerdo? otro de los pasos que nada más empezar un proyecto analizamos es qué mecanismos del cuerpo humano nos va a interesar regular de alguna manera nosotros teníamos claro que para el verano nos puede interesar por ejemplo un enfriamiento pasivo ¿no? pues tener nos interesa que las paredes interiores de la construcción estuviesen frescas para refrigerar al cuerpo humano y también nos interesaba que entrase el aire y tuviese una circulación de aire bastante eficaz ¿de acuerdo? entonces el primer elemento del proyecto era pensar cómo podía ser una estancia ¿de acuerdo? esta estancia en realidad está como sintetizando muchos asuntos ¿no? o sea por un lado había un tema fundamental que nos pedía la propiedad que eran las vistas al monasterio tener unas buenas ventanas también nosotros queríamos generar unas estancias que tuviesen ventilación cruzada es decir que tuviesen dos ventanas en dos orientaciones distintas nos interesaba una vivienda que como se tenía que enfriar pasivamente tenía que tener inercia térmica en el interior y por lo tanto se proyectó esta piel o sea la estructura es de hormigón armado se iba a dejar vista al interior y luego esa estructura de hormigón armado está revestida con un aislamiento de corcho proyectado y luego por encima del corcho proyectado tiene un cerramiento de madera es decir que de alguna manera lo que estábamos pensando era en una célula una estancia que tuviese mucha inercia térmica al interior y que al exterior estuviese muy bien aislada luego por otro lado se analizaron con bastante detalle los vientos que había en esta zona en verano para que la disposición de la vivienda pues de alguna manera pudiese interactuar con ellos voy a pasar mira lo que teníamos era una serie de estancias de distintos tamaños que había que colocar en la parcela de la mejor manera posible para que cumpliesen como todos esos puntos de partida que tuvieran unas vistas que estuviesen bien conectadas entre ellas que se pudiesen ventilar naturalmente individualmente que por otro no tuviesen solamente en invierno o sea había como una serie de factores y aquí lo que nos planteamos desde el principio es trabajar con Grasshopper es un software que nos permite lidiar con varias variables y traducirlas al espacio y creamos un Grasshopper que nos ayudó a tomar distintas decisiones conectadas a plugins de sol y de viento ¿de acuerdo? y que nos ayudase de alguna manera a ver cuál era la configuración que más nos interesaba estamos al final haciendo como una disposición un poquitín riguroso de estancias en una parcela con una pendiente bastante fuerte y de todas las opciones que barajamos que creo fueron 25 la que mejor nos cuadró es esta que fue la que acabamos construyendo ¿de acuerdo? aquí de alguna manera o sea no es un proceso tan es un proceso bastante lineal pero llega un punto que te enfrentas a la realidad y tienes que meter algo de intuición ¿no? o sea también una parcela con una pendiente muy fuerte y esa colocación de las piezas obedece a esa pendiente natural del terreno mira las plantas acabaron como en dos niveles yo creo que se entiende muy bien esto en sección ¿no? o sea es un terreno con un desnivel muy fuerte y lo que se trató fue el acceso está en esta zona lo que se trató es de hacer que las estancias públicas estuviesen como en un nivel inferior en conexión con el jardín ¿de acuerdo? y que en la parte superior se expusiesen esas estancias individuales ¿no? tiene un dormitorio principal y tres dormitorios para sus hijos ¿de acuerdo? esta es la planta arriba con esas tres cuatro piezas prácticamente idénticas ¿no? o sea se puede ver siempre tienen ventanas a dos fachadas menos en este caso pero la prolongación de esta ventana hace que esto pueda ventilar naturalmente también todas tienen vistas y luego teníamos las piezas inferiores en conexión con el jardín y con la piscina ¿no? son de esas dos piezas esta la de la cocina que como es una pieza que genera calor no hacía falta que tuviera radiación solar directa ¿de acuerdo? y luego esas estancias de hormigón armado que además llevan embebidos un sistema de serpentines de radiación en vertical estaba unido por una membrana más más acristalina más ligera que hacía como tejido conjuntivo entre las distintas piezas voy a enseñar algunas fotos de esta es en construcción ¿no? con los muros de hormigón con los serpentines que iban por el interior las vigas de madera sobre las vigas de madera hay una cubierta verde ¿de acuerdo? una cubierta verde de 20 centímetros y algunas imágenes de cómo es la vivienda ¿no? esto es la etapa final de la hora al final lo que tiene lo que se está potenciando de alguna manera es una vivienda que está más pensada para el funcionamiento veráneo que para el invernal el escorial hace bastante frío en invierno y la única manera de aclimatarte es con un sistema artificial mecánico con calefacción entonces por eso tomamos la decisión de apostar por el verano muchos de estos proyectos apuesta por algo hay como una jerarquía en la toma de decisiones en este caso apostamos por el enfriamiento en verano que es cuando hacía falta entonces de alguna manera todas estas ventanas permiten que el aire entre dentro de la vivienda esos muros de hormigón al interior que al final por cuestiones de la propiedad se pintaron pero están previstos para ser vistos se enfrían con el aire que los atraviesa y luego tiene un aislamiento exterior que es la suma de la madera del corcho proyectado de la cubierta vegetal que impide que ese frescor que atrapa durante la noche salga al exterior o sea de alguna manera está pensada contra el tema solar por otro lado todas esas capas de aislamiento sucesivas lo que están ayudando es a que esos meses de invierno pues tenga muy poquitas pérdidas la vivienda o sea se puede decir que termodinámicamente hablando es un sistema abierto en verano y en invierno funciona al modo tradicional esta membrana de vidrio que va uniendo las distintas estancias bien el siguiente proyecto cambia de escala radicalmente cambia de clima radicalmente también es un proyecto para para Lima un edificio de oficinas eran unos laboratorios donde el programa de alguna manera favorecía por un lado los espacios de reunión exteriores y por otro lado espacios cerrados de investigación y despachos de acuerdo desde el primer minuto en este concurso como solemos hacer siempre investigamos algunas tipologías climáticas locales de acuerdo a nosotros nos interesaba mucho esta arquitectura aérea que se da en Perú en la selva de acuerdo nos interesaban varias cosas por un lado esta arquitectura tan aérea la facilidad que tiene para ser atravesada por el aire y ser muy eficazmente ventilada y por otro lado obviamente el tema de alturas por un tema de protección pero nos gustaba mucho esta idea como de la ligereza y lo atmosférico de la arquitectura de acuerdo también había otros ejemplos que nos parecían interesantes este es del lago Constanza pero se hace referencia a las arquitecturas sobre palos del Amazonas de acuerdo o también estas arquitecturas precolombinas que están en la zona de Lima que están construidas básicamente con ladrillo de adobe y que aportan a las construcciones una inercia térmica que también es bastante necesaria en el clima que se da en Lima o sea viendo los ciclométricos teníamos como dos situaciones opuestas tenemos la situación de invierno y la situación de verano podemos ver que en verano el clima es maravilloso se no hace ni frío ni calor estas en la zona de confort día y noche y en cambio en la zona de invierno pues tienes unas situaciones a ver si me aclaro con esto en la zona de invierno tienes algún problema con el frío en algunos momentos es decir la inercia térmica se necesita para el invierno de acuerdo para meter en la zona de confort esos momentos y por otro lado la ventilación natural se necesita en verano para esos picos de humedad que tiene la ciudad de acuerdo o sea que ahí claramente íbamos a apostar como por las dos situaciones que habíamos visto en las tipologías climáticas el cuerpo humano o sea íbamos a curiosamente siendo climas tan distintos íbamos a apostar por todas esas estrategias parecidas a la casa del escorial por un lado un poquito de inercia térmica que se pudiera calentar en este caso en lugar de infrar en el escorial y la ventilación que nos quitase la humedad de acuerdo otra referencia que fue fundamental fue esta esto es la arquitectura colonial peruana limeña son como grandes haciendas que tienen estos porches maravillosos en este caso es una hacienda que se ha convertido en un museo del museo Larco y es como mejor ejemplo de estos espacios semi-interiores y semi-exteriores estos espacios de porche ajardinado donde se puede estar casi todo el año en unas condiciones fantásticas y luego a lo mejor en invierno cuando baja un poco la temperatura utiliza la inercia térmica del interior de las construcciones para aguarecerse y esta era una idea que nos parecía que podía conformar sin duda alguna el edificio por un lado por esos porches donde la gente de las oficinas podía interactuar y por otro lado por el cromatismo y la exuberancia que se podía dar por la humedad ambiente entonces el primer paso que dimos al igual que en el escorial es definir como una de esas estancias típicas que podía tener distintas dimensiones podía ser un despacho como es este caso o podía ser más larga y constituir estancias de mayor tamaño pero siempre se repite lo mismo es una estancia una crujilla estrecha es una estancia que se puede ventilar de un modo muy eficaz es una estancia interior que está luego conectada a ese corredor que es como el porche de la imagen que hemos visto donde planteamos hacer una subestructura metálica donde pudiera crecer una bugambilla y generar sombra en estos espacios como de reunión exteriores porque realmente en Lima la universidad tiene las clases sin acrimatar o sea se pueden dar las clases en el exterior y se generan unas situaciones que son muy interesantes y por otro lado muy agradables y luego por otro lado para dar inercia térmica planteamos una construcción en base a hormigón armado con pantallas de hormigón armado por el tema sísmico y principalmente con separación entre despachos mediante paredes de hormigón armado y losas vistas de hormigón armado también ¿de acuerdo? ese era un poquitín como el sistema en el que confiábamos y luego por supuesto de lo que se iba a tratar el proyecto de cómo se unían esa serie de estancias para conseguir pues un edificio que por un lado pudiera ventilar muy bien y por otro lado pues tuviese todos esos espacios de reuniones exteriores en esta etapa nosotros siempre traemos como las referencias que nos interesan a mí y yo pensábamos que este proyecto no construido en RIC Miralles pues podía estar muy cercano ¿no? es un geriátrico que hizo en Palamos con unas piezas unas habitaciones que volcaban sobre unas terrazas que perfectamente podía ventilar francamente bien o también pensábamos en este edificio de Grafton Architects que han hecho en Lima ¿no? muy masivo pero con todos estos sistemas de circulación exteriores con vegetación también pensábamos en arquitecturas más exóticas ¿no? como este edificio de Woja Architects en Singapur ¿no? nos interesaba mucho como esa combinación de vegetación inercia térmica plataformas exteriores etcétera uno de los asuntos fundamentales era saber si teníamos un buen viento en Lima que nos pudiese proporcionar esa ventilación natural y es una de las primeras cosas que hicimos o sea tenía que soplar un viento en los meses de verano que era cuando lo necesitábamos tenía que ser un viento más o menos constante que soplase durante el día muchas veces necesitas un elemento climático y no lo tienes pero hay que buscarlo y hay que buscarlo no valen por lo general los típicos la rosa de los vientos de todo el año sino que tienes que buscar en un día concreto el de verano o de invierno y tienes que buscar las horas en las que te interesa y saber si ese viento tiene las características que te interesan es decir si la temperatura del aire es lo suficientemente baja ¿de acuerdo? y al final el edificio tenía un poco como este aspecto ¿no? o sea esas piezas que hemos ido viendo iban construyendo cada una de esas barras o sea eran unas barras compuestas por esas estancias esa tipología climática que habíamos diseñado y tenía que de alguna manera la forma la morfología del edificio tenía que permitir que el viento lo atravesara ¿no? por supuesto esto es un movimiento adelante-atrás ¿no? o sea que continuamente no sé si lo tengo por aquí se prueba la arquitectura y se testa ¿no? con un CFD a ver si funciona es un movimiento para adelante y para atrás si programas un Grasshopper el Grasshopper te puede dar ciertas soluciones y coges la mejor si no tienes el tiempo ni las ganas de hacer un Grasshopper que puede ser bastante complicado pues es un prueba y error ¿no? al final tú tienes unos conocimientos más analógicos de lo que puede funcionar y a lo mejor haces varias versiones y vas probando esas versiones que crees que van a funcionar bien y de esas cuantas eliges la que más te encaja ¿no? pero digo que al final es un proceso que no es digital sino que combina lo digital y lo analógico o sea por uno la coges la tipología climática por otro lado la modificas la transformas la metamorfizas y por otro lado la testas ¿no? es un poco como el método de trabajo que seguimos al final el edificio básicamente eran esas piezas muy bien ventiladas luego esa subestructura que daba sombra y que cubría los espacios de interacción y luego una piel de hormigón que rodeaba todo el edificio ¿no? y que generaba una arquitectura como de este estilo ¿no? o sea yo creo que es interesante esta sección en la que se ve lo permeable que puede llegar a ser la arquitectura con esos espacios muy bien ventilados con esas galerías exteriores protegidas de la vegetación con la bugambilla esta era un poco la yo sé esta quizás era la imagen que mejor sintetiza la arquitectura que estábamos proponiendo ¿no? y luego estaba forrado entero con unos paneles prefabricados de hormigón que protegían de la radiación solar que es tan fuerte en Lima ¿no? en combinación con esas bugambillas y unas cubiertas vegetales generaba una arquitectura que tenía como este aspecto ¿no? bueno esto es un un proyecto en Cáceres este proyecto deriva de un Europan que se ganó en el año 2010 la primera aproximación que hicimos a la ciudad fue una aproximación no solo a la zona urbana sino al contexto más regional de Cáceres ¿de acuerdo? Cáceres es una ciudad que tiene una historia muy larga y el origen poblacional de la ciudad que se remonta al Paleolítico y se están encontrando ahora mismo restos arqueológicos que son incluso anteriores que los de Atapuerca viene derivado de sus condiciones geográficas ¿no? Cáceres es un páramo bastante seco y da la casualidad que aquí hay un calerizo una formación kárstica que hace como de almacén de aguas un aljibe a gran escala y justo en ese punto ese kárst mana y forma un pequeño arroyo que ha sido el origen de la ciudad pues desde la época Paleolítica y su razón de existir prácticamente hasta nuestros días ¿no? Entonces se convocó este concurso de Europa hace muchos años para restaurar un parque que se desarrollaba en torno a todo el arroyo que emanaba del caderizo ¿de acuerdo? La ciudad tiene una singularidad que como aquí tiene una sierra bastante potente se había desarrollado como hacia el noreste hacia la ruta a la plata y tenía una situación muy curiosa de ciudad histórica desarrollada junto a ese arroyo que le daba el agua y las huertas ¿no? que enurrían a la ciudad y hay como un límite extraño ¿no? donde la ciudad de repente acaba y empieza el campo ¿no? Estas situaciones que en ciudades más grandes no se dan ¿no? O estas situaciones de tener la ciudad histórica que es patrimonio de la UNESCO junto a un auténtico vergel ¿no? una situación muy curiosa entonces nosotros este concurso lo ganamos porque proponíamos una serie de estrategias que pensamos ya en una época que empezaba la crisis se podían implementar porque tenían un bajo coste y se podían implementar en distintos momentos y que consistían en rehabilitar huertas etcétera o sea teníamos como este cuadro de estrategias tenía estrategias de orden de los sistemas naturales sistemas productivos comunicación sistemas sociales fórmulas constructivas y estrategias lúdicas ¿no? y de alguna manera ese territorio se iba a poder construir poco a poco y al final al cabo de unos años se convertiría como una especie de parque ¿no? y se estudiaron distintas zonas etcétera ¿de acuerdo? entonces el 2012 estuvimos trabajando dos años para la Junta de Extremadura desarrollando un plan especial y en un momento dado pues nos recibieron el contrato y al cabo de los años llegó una oportunidad de un consorcio público-privado para desarrollar una otra zona de Cáceres ¿no? un plan un plan parcial si el concurso tenía que ver con esta zona nosotros ahí vamos a trabajar una zona bastante distinta ¿no? como en la loma norte de esta sierra y de alguna manera conectado a toda esta red de pequeños arroyos que llevan al pantano que es donde bebe la ciudad de Cáceres ¿de acuerdo? el solar bueno no es el solar en realidad es un terreno natural ¿no? estas fotos no corresponden al sitio en el que vamos a trabajar pero tiene partes que son más o menos parecidas ¿no? es este territorio extremeño tan fantástico de dehesa ¿no? bueno extremeño y de muchas otras partes de España ¿no? que cambia con las estaciones estos paisajes tan cambiantes estas imágenes son de otoño ¿no? cuando llegan las lluvias imágenes de primavera luego llega el verano se agosta es este paisaje tan maravilloso de cambio de estaciones ¿no? y estas son imágenes reales del lugar en el que íbamos a trabajar que es una superficie muy grande es una superficie de 70 hectáreas donde se planea hacer unas 600 viviendas unifamiliares básicamente ¿no? con bastante VPO tiene como un 50% VPO entonces claro enfrentados un poco a este paisaje lo que nos planteábamos era cómo deberíamos urbanizar ¿no? o sea que nos parecía o sea que enfrentado a un paisaje de ese calibre pues tener como problemas éticos de si lo que tienes que hacer es trabajar o directamente rechazar el encargo también es verdad que si rechazas el encargo igual viene otra persona que lo hace peor y al final pues decides liarte la manta a la cabeza y tirar para adelante ¿no? claro al final lo normal lo normal como se ha hecho el urbanismo en España es hacer un reconocimiento más o menos del lugar una ficha urbanística unas tipologías que las da un plan general ¿no? y a lo mejor unas infraestructuras básicas que son como la dotación mínima para que algo se pueda urbanizar ¿no? es como el punto de partida de cualquier urbanista entonces nos planteábamos aproximar al lugar de un modo un poquitín distinto ¿no? o sea nos interesaba por un lado conocer muy bien el clima como siempre nos interesaba en conocer bien cómo fluía el agua cuál era la geología del lugar nos interesaba también mucho conocer cuál era la biodiversidad y si había flujos de animales en ese lugar porque es un lugar que aparentemente es una finca rústica ¿no? y planteábamos una manera de trabajar en la que desde el principio esos factores tenían que formar una parte integral de todo el desarrollo urbano que íbamos a desarrollar ¿de acuerdo? estos textos no me están saliendo pero creo que no es importante lo primero el clima ¿no? los ciclométricos famosos que dan una idea fantástica de cómo es el clima de un sitio ¿no? o sea por un lado este es el mes de enero este es el mes de marzo y este es el mes de julio ¿no? o sea yo creo que se ve claramente que enero es un mes muy frío que está muy alejado de la zona de confort y que por lo tanto muy probablemente necesitásemos una orientación solar muy buena ¿no? para suplir ese frío luego un mes de marzo que en algunos momentos estás en la zona de confort y que nos decía el ciclométrico que con un poquitín de ganancias internas podíamos resolver el problema y un verano pues que tiene unos momentos que llega hasta los 40 grados que es prácticamente imposible ¿no? entonces esto nos definía de entrada unas estrategias ¿no? queríamos sol en invierno lo teníamos clarísimo y por otro lado queríamos en verano protegernos del sol y a lo mejor buscar unos métodos de enfriamiento que pudiesen compensar esas temperaturas tan sumamente altas ¿no? había claro nos interesaba buscar el viento en verano y nos dimos cuenta que existía un viento que soplaba por las noches que venía del suroeste y que tenía la temperatura adecuada para enfriar todo este conjunto de viviendas que íbamos a proyectar y se hicieron unos estudios de sol muy detallados ¿no? para saber exactamente en los días de verano haciendo un registro de 5 años qué vientos soplaban cuándo la temperatura bajaba de 20 grados que para que enfriara un edificio tiene que bajar de 20 grados el aire que va a circular a través de él y parece que se dan las circunstancias como para que se pudiera enfriar durante el verano ¿de acuerdo? luego también hicimos estos mapas para indicar dónde podía haber confort por la propia configuración del terreno estos son unos mapas relativos al verano las zonas azules son las zonas en sombra de encinas que era de los lugares donde prácticamente no se podía estar y las zonas soleas tenían unos índices de confort bastante aceptables la situación en verano donde se invertía esta situación y debajo las encinas estaba bien y en el resto de los lugares estaba bastante mal que nos indicaba que había que de alguna manera plantar árboles en las zonas en las que no había y definir una estrategia de plantación en la que estamos trabajando actualmente luego también eran muy interesantes los flujos de biodiversidad que había una sierra que es una reserva natural donde no hay nada edificado una sierra que recoge el agua de la lluvia y a través de todas estas venillas de todos estos arroyos estacionales el agua va hacia el río Guadialoba y hacia el embals del que debe la ciudad y había unos flujos que tenían que ver con esta sección que curiosamente en muy poco espacio los tres ecosistemas característicos de Extremadura estaban prácticamente presentes el solar es esto que es más vegetación de dehesa pero muy cerca de vegetación de sierra y muy cerca de la vegetación de ribera y constatamos que esos flujos de animales existían y de hecho cuando hicieron la autopista que conecta con Madrid se hicieron unos pasos para que los flujos de animales se pudieran mantener esos flujos de bajada a beber agua subida a la sierra etcétera de acuerdo había también otro tema que es muy importante que es el tema del agua que ya lo he hablado o sea si esta era nuestra actuación algunas de esas venas de esos arroyos estacionales pasaban por el por nuestro sector y de alguna manera pensábamos que era un elemento o sea había que ver cómo circulaba la energía en este lugar en forma de agua en forma de aire de temperatura en forma de animales y darle cabida dentro de nuestro plantamiento de urbanismo de acuerdo esto es como un poco la macro imagen de la geología y el agua y si hacemos un zoom sobre el solar podemos descubrir muchas cosas o sea por un lado que tienes estos arroyos que vienen de la sierra esos tres y luego tienes como es un terreno que tiene cierta topografía tienes como todas estas venas eso sí que es cuando hay tormenta el agua cae por ahí y nos iba de alguna manera separando el territorio como en unas cuencas fluviales que se activaban cuando llovía y cuando no llovía pues en las que no pasaba nada nos iba como separando de alguna manera fragmentando en sectores muchas veces en urbanismo te piden que trocees el sector en el que tienes que trabajar y muchas veces ese troceamiento pues responde más como a un asunto puramente funcional o de lógica constructiva y en este caso parecía que era interesante entender el sector como cuencas fluviales distintas y que cada una de ellas pudiera recoger su agua ¿no? bien luego aparte de todo este asunto teníamos muchas otras referencias que nos interesaban ¿no? los pueblos nuevos que se hicieron en España en la posguerra hay uno que no está lejos que es Vegaviana de Fernández del Amo que es un ejemplo excepcional yo he estado hace tres semanas visitándolo y me reafirmé que era una de las referencias importantes que tenía que considerar en el proyecto le plantearon hacer un pueblo nuevo en una zona de encinas y lo primero que hice fue conservar todos los árboles y plantear en la parte trasera de las viviendas unas eras donde los campesinos podían articular como la parte social la parte productiva con un cuidado a los sistemas naturales que es muy anormal en los años 50 y luego otra referencia es que nos parecía muy interesante de jardines y agua ¿no? o sea queríamos trabajar con el agua el agua iba a ser estacional pero se podía almacenar y pensábamos que todo ese flujo de agua nos podía llevar a un planteamiento interesante ¿no? bueno esto es un ejemplo aquí en Ronda ¿no? la casa del rey Moro los jardines de la casa de Sevilla el tema de la alberca nos interesa como estas situaciones son muy distintas pero las veo como paralelas ¿no? este tema otra vez de Delamo de los sistemas naturales y las viviendas ¿de acuerdo? entonces el planteamiento inicial sistemas generales tiene que ver con este asunto del agua ¿no? tenemos una servidumbre que es un gasoducto ¿no? se planteó como un único vial de circulación rápida que siguiese como las líneas de la topografía para independizar de esas cuencas fluviales o sea es una calle que intenta ir por la cresta ¿no? para que el agua que caiga pues caiga a los dos valles que hay de un modo efectivo había un único sistema verde que el urbanismo había colocado aquí para separarlo del polígono colindante y nosotros hemos hecho una propuesta al ayuntamiento para que se ubique en torno a esos flujos de agua ¿de acuerdo? y preservarlos de alguna manera es decir que los sistemas generales están atendiendo a la lógica del lugar ¿no? están atendiendo a cómo fluye el agua por donde fluye el agua es también por donde fluye los animales se está intentando que las zonas rodadas vayan por las crestas para minimizar el impacto en el agua de los aceites de los coches etcétera ¿no? y volviendo otra vez a este plano pues lo que vemos es que al final si los sistemas generales estaban condicionados por esos flujos como más importantes todos los flujos menores iban a condicionar como cada una de las zonas ¿no? y al fin se ha llegado a un esquema que está en proceso esto ¿no? o sea todavía no se ha presentado en el ayuntamiento el plan parcial definitivo pero lo que se ha ido es como a unos barrios hídricos ¿no? o sea que los barrios hídricos hay una serie de barrios hídricos de distintos tamaños me parece que son 10 como 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son 8 barrios hídricos cada barrio hídrico gestiona su propia red de aguas ¿no? el trazado de los viarios tiene que ver con la erosión y lo que es interesante es que luego al final de cada aguas abajo se plantean unas albercas y unos huertos que están gestionados por el colectivo que es propietario de la cuenca hídrica de alguna manera y que conecta con los cauces de agua mayores ¿no? hay un tema que es interesante que lo veremos luego es como se circula tienes una vía de circulación rápida y luego tienes unas vías de circulación lenta que vienen por aquí son calles muy estrechas donde no se pueden cruzar los coches para forzar que los coches vayan muy despacio entonces tienes como unas calles que se van adaptando a la topografía y que van siendo las curvas de nivel ¿de acuerdo? y luego tienes unos caminos que bajan al parque público ¿de acuerdo? y que como son los ejemplos que hemos visto por ejemplo del un poco con esta idea ¿no? como que haya unos caminos que conduzcan los sistemas generales de verdes y que puedan por los que pueda circular el agua y que desemboquen en unas albercas donde se pueda refrescar la gente y que a la vez sean como unos almacenes de agua que permitan pues que haya unos huertos públicos en las zonas generales ¿no? luego hay un este es un poco como el esquema de funcionamiento ¿no? claro esto implica una normativa que sea bastante estricta en cuanto a todo el sistema de pluviales etcétera porque estamos trabajando en ella y que o sea con poco aumento de dinero supongo que son unos resultados realmente interesantes ¿no? este es un poco el aspecto final ¿no? no es la versión definitiva porque seguimos trabajando en ello esto es un dibujo hace dos semanas donde se ve el sistema general ¿no? con estas como avenida de doble sentido y luego estas calles secundarias que siguen las curvas de nivel son calles horizontales y luego todo un sistema que sigue como la máxima pendiente está como restituyendo esos arroyos por los que cae el agua cuando viove ahora mismo en el terreno y van almacenando el agua en esas albercas que van apareciendo por ahí ¿de acuerdo? luego claro al final son proyectos que tienen muchas capas por ejemplo se ha trabajado mucho para definir un patrón urbano que pueda ser ventilado naturalmente y que todas las casas tengan el sol adecuado un poco para cumplir con esas cuestiones climáticas entonces aquí empezamos trabajando como hemos hecho en otros proyectos definimos varios patrones urbanos que nos interesaban aquí tengo tres este es uno dos y tres con distintas situaciones aquí básicamente lo que nos interesaba era esta es la vía rápida y generar unas calles de tráfico muy lento con unas plazas donde los coches pudieran dar la vuelta al final no tiene dos avenidas tiene solo una es decir que son fondos de saco y luego crear como toda una red de caminos en el sentido contrario creamos este patrón muy abstracto y básicamente lo que hicimos fue simular a ver cómo funcionaba cada uno de ellos nos interesaba que el viento del suroeste ventilara nos interesaba que todas las casas tuvieran solamiento en invierno tengo una película que la pondré al final es decir aquí es prueba y error totalmente distintos patrones urbanos y ver cuál de ellos funciona mejor aquí tenemos la colección de patrones que probamos el que escogimos es este que se ve claramente que la velocidad del aire afecta prácticamente a todas las viviendas o sea que hay un ejercicio de repartir la masa urbana esas piezas grandes son usos públicos y eso son VPO agrupadas y eso son unifamiliares entonces como veis había distintas configuraciones y al final las indicaciones más masivas se colocan en el noreste a Sotavento y se acaba yendo una disposición más o menos diagonal para que ese viento del suroeste que nos refresca en verano pueda entrar y pueda llegar a todas las viviendas y este patrón es el que se ha aplicado luego en el último dibujo que hemos visto y luego se ha hecho una simulación solar con un grasshopper para que nos ayude a definir una normativa urbanística que permita que ninguna casa quite el sol a la que tiene detrás ¿de acuerdo? y está explicado muy en detalle no tenemos tiempo ahora mismo este es el esquema general del grasshopper y eso son como todas las operaciones de geometría la dimensión de los solares mirando a sur los retranqueos la separación entre viviendas la altura de las viviendas y todos los pasos de modo que tanto el viento como el sol pueda ayudar a configurar la disposición de las viviendas y yo creo que con esto lo voy a dejar esto tiene más que ver con el metabolismo de la urbanización y vamos a ver yo para acabar es un comentario rápido voy a recorrer unas cuantas imágenes por un lado hemos visto asuntos que tienen que ver con la denuncia o la visibilización de temas medioambientales esto es una construcción hecha con plásticos hecha por basurama por otro lado hemos visto la dimensión social que puede tener esta arquitectura yo creo que un gran ejemplo es Assemble que recicla edificios y les da usos en lugares degradados que tienen la capacidad de reactivar barrios hemos visto hemos hablado también de tipologías climáticas estas baratas estas menos baratas pero con referencias históricas arquitectura primitiva edificios más tecnológicos la tecnología también hay que usarla pero depende de la ocasión la vegetación la importancia de la vegetación la conexión de la vegetación con el bienestar humano con los asuntos atmosféricos y otros temas que tienen que ver más con la fenomenología y con la belleza de lo que estamos proyectando al final yo lo que entiendo es que lo importante es superponer todos estos asuntos o sea que no podemos quedarnos con uno hay que superponerlos todos intentar que de alguna manera este asunto de la sostenibilidad el paradigma de la sostenibilidad pase al de la post sostenibilidad y que de alguna manera igual que pasó en la arquitectura moderna con el higienismo el higienismo se dé por hecho y que todas las construcciones sean sostenibles sin tener que hacer recurrencia a ello y de alguna manera entiendo que la superposición de todos estos temas que se han visto a lo largo de la charla es necesaria para que la arquitectura tenga una especie de aproximación integral que resuelva todos estos asuntos y nada más muchas gracias por escucharme muy bien no sé si queréis hacer alguna pregunta creo que en toda esta superposición en toda esta superposición que planteas y unido al clima que es algo variable no solamente no solamente a lo largo del año de las estaciones sino a lo largo de la latitud y del planeta de la posición geográfica en la que te encuentres me da la sensación bueno nos da la sensación a todos los que nos han formado en los últimos años siempre hemos estado en el siglo XX en cuanto a la arquitectura tenemos una formación en la que la arquitectura nórdica es muy presente formalmente culturalmente y muy potente y entiendo que hay una necesidad de especializarnos en la arquitectura que necesita un clima como el nuestro y de esa manera entendido que de la otra manera es muy abstracto y de esa es muy concreto porque tenemos un conocimiento añadido sobre nuestro clima ¿no crees que es mejor poder saltar a otras situaciones? lo digo en el sentido de que tengo una sensación que se necesita una mente muy adaptativa es muy cambiante porque si construye siempre en la misma latitud probablemente no pero si cambias de latitud y en la pinínsula ibérica ya hemos visto en lo que has contado que simplemente de un sitio a otro hay mucha diferencia de la escoria a la cáceres por ejemplo si no es algo a lo mejor en lo que hemos estado siempre pero que necesitamos adaptarnos continuamente continuamente es por una parte del paradigma nuestro necesario máxime si además tenemos que ser gestores como has dicho antes no solamente de las ingenierías y los especialistas sino incluso del software no crees que es que es muy difícil mantener una receta mantener una línea sino que como se ve en el libro de Rudolfski cada sitio pedirá su qué y su cómo independiente y tú establecerás una relación entre partes incluida tu cultura y tu persona también a mí me parece que es una arquitectura muy distante de la arquitectura moderna porque es poco universalista la arquitectura moderna al final lo que intentaba era aplicar una receta para cualquier ubicación en el mundo la arquitectura internacional era internacional por eso mismo porque cualquier edificio se podía construir de la misma manera en cualquier rincón del mundo que ha generado unos problemas enormes realmente esta manera de enfocar la arquitectura es una manera muy localista yo creo que es un enfoque al final el clima es local pero también hace referencia no solo a la cultura climática sino a la cultura material del lugar que por lo general la cultura material tradicionalmente estaba vinculada a la gestión del clima pero no tiene por qué estarlo hoy en día y desde luego como he dicho en la conferencia tiene que ver con la cultura social de los lugares al final yo creo que aquí todos lo sabemos que nosotros somos como somos en gran parte por el clima y los daneses son como son por su clima también y las arquitecturas también pasa una cosa que la arquitectura moderna es una arquitectura que está pensada en el norte de Europa absolutamente por todo por los grandes ventanales mirando a sur que es una cosa que aquí es impensable o por el recurso a la madera por ejemplo la arquitectura nórdica yo creo que hay muchísimos temas que tienen que ver con el pensamiento arquitectónico no europeo y ahora mismo probablemente hay que hacer lo contrario yo creo que por un lado está la adaptación climática y por otro lado está la adaptación a los sistemas productivos locales por ejemplo que es otra cuestión de la que no he hablado pero que es fundamental sabiendo que los arquitectos pues movilizamos tanta materia hay que estar hay que tener un poquitín de ojo con qué sistemas materiales nos proporcionan un microclima del interior de los éxitos adecuado pero también qué materiales hay disponibles en los lugares cuál es la cualificación de la gente que va a construir los edificios o sea que de alguna manera nos lleva a una arquitectura que tiene una mirada más regional yo desde luego no estoy de acuerdo con el regionalismo porque creo que vivimos en un momento en el que la globalización es imperante y probablemente lo que hay aquí es una combinación de las dos cosas y además más todavía cuando la mayoría de los materiales de construcción son industriales y o sea que se pueden implementar en distintos lugares del mundo yo desde luego me gustaría de una mirada un poco cosmopolita pero a lo mejor con los pies puestos en la región o sea sería como una doble mirada y yo creo que eso es que es muy importante porque lo que no estaría bien es que fuese una regresión a una arquitectura regionalista yo creo que eso no está bien o sea los edificios tienen una dimensión mucho mayor tienen unos programas en los que la globalización está implícita de muchas maneras y hay que atender a esas dos variables y es un poco el me da de ver las cosas igual te oímos bueno me ha interesado toda la conferencia pero la parte final que tiene el carácter como más urbano en mi cabeza ha establecido como un paralelismo al open building que mencionas a ver de qué manera en el urbanismo se pudiera hacer también digamos como un open urbanismo o sea en el sentido de que o sea yo creo que ya la propuesta que planteáis tiene efectivamente temas muy interesantes ¿no? que el urbanismo tradicional desde luego ni se lo plantea ¿no? desde la misma cantidad de cuestiones ¿no? pero de qué maneras o sea si habéis pensado en cómo traducir parte de o sea porque todo esto está mucho más trabajado a nivel de edificios que a nivel urbano ¿no? sí y entonces bueno y digamos ese concepto de capas ese concepto de lo que diseña el técnico y lo que puede diseñar el usuario esa capacidad de transformación y adaptabilidad ¿no? porque luego viene la vivienda de protección oficial y arrasan ¿no? con todos iguales pero no son un tema formal sino también de modos de vida de una familia respecto a otra que en realidad pueden requerir diversidad y todo eso en el metabolismo del medio ambiente donde se situa que es de mucho respeto ¿no? entonces a mí esa línea me parece interesante y no sé si lo habéis planteado también el llevar el Open Building al yo tampoco he hecho mucho urbanismo ¿no? esta ha sido como una primera ocasión pero sí que hemos desarrollado en la escuela ejercicios de Open Building llevado a la ciudad yo creo que es fundamental yo creo que al final el diseño de la ciudad es lo que más perdura en el tiempo ¿no? o sea que cualquier ciudad española tiene trazas que son medievales o incluso anteriores ¿no? o sea el urbanismo tiene una dimensión que trasciende el tiempo de una manera mucho más radical que la arquitectura ¿no? yo desde luego creo que llevar el discurso Open Building a la ciudad es fundamental ¿no? o sea que al final ver la arquitectura como Open Building es entender la arquitectura como infraestructura y el urbanismo es diseño de infraestructura al fin y al cabo ¿no? o sea con ese punto estoy totalmente de acuerdo ¿no? también es verdad que muchas veces o sea yo creo que el trabajo de este urbanismo que hemos hecho está muy cercano a lo mejor a Ian McArk ¿no? este urbanista americano ¿no? que fue un poco la primera persona que empezó a entender la ecología o sea aplicó el conocimiento de la ecología al urbanismo ¿no? y eso le llevó a hacer unos mapas muy exhaustivos y a reconocer muy bien como el sustrato ecológico antes de urbanizar y a ver dónde había que urbanizar y dónde no y dónde había que urbanizar de qué maneras y muchas veces lo que pasa es que el sustrato geológico te lleva a soluciones que son menos universalistas que las que requiere un Open Building ¿no? eso por ejemplo pasa ¿no? o sea que nosotros por ejemplo en este ejercicio nos ha llevado a una geometría concreta que aunque se quiere que sea un sistema y que se puede implementar a lo largo de todo el sector independientemente de la topografía y de las curvas de nivel locales que tenga sí que surgen unos conflictos bastante importantes ¿no? o sea que al final yo creo que no hay mejor ciudad Open Building que la trama de la ciudad española en América latina ¿no? o no hay mejor ciudad Open Building que Manhattan ¿no? yo creo que está suficientemente documentado pues por Rem Kuljas y muchos otros que el bloque neoyorquino es el que es más flexible ¿no? entonces yo creo que hay como un un conflicto ¿no? hay un conflicto pero como pasa con muchas de estas cosas ¿no? o sea también hay por ejemplo si analizas un Open Building desde un punto de vista climático toda la teoría Open Building dice que la fachada es un elemento que puede decidir el usuario pero si haces una revisión del Open Building desde el punto de vista climático que es absolutamente necesario te das cuenta que la fachada pues la tiene que diseñar es parte de la infraestructura tiene que diseñar el arquitecto y no el usuario ¿no? o sea yo creo que es como todo ¿no? que cuando te metes en un grado de complejidad muy alto y quieres que tu arquitectura sea sensible a muchísimas variables para dar una respuesta más integral pues te encuentras con unos conflictos que difícilmente son resolubles ¿no? y este es uno de ellos en los conceptos como básicos has hablado como de lo cultural ¿no? y lo social y tal que de fichar o sea y lo dejamos muy claro necesariamente la sostenibilidad energética y súper tecnológica pues nos ha hablado de las personas llamadas personas que vivimos de una cierta manera tenemos una forma de líder ¿cómo en los proyectos intentáis incorporar la sostenibilidad social porque es complejo todavía es como una capa muy complejida sí bueno nosotros o sea mi manera de entenderlo es mi trabajo con las tipologías climáticas al final es como una reivindicación de que la arquitectura es el territorio de lo sostenible ¿no? eso es lo primero y luego el trabajo que hacemos en torno a las tipologías climáticas tiene que ver con cómo se usan y con o sea esto de intentar conectarlo la energía a lo sostenible a lo cotidiano pasa por las tipologías climáticas en el sentido que esas tipologías te pueden dar una idea de cómo se van a habitar los edificios te puede dar una idea del nivel de bienestar que se puede adquirir en esos edificios o sea la responsabilidad social yo creo que viene desde ese punto de vista ¿no? más que por otros caminos que hoy en día están también muy en boga ¿no? o sea porque hoy en día cuando se habla de arquitectura social se habla de participación se habla de muchos asuntos de los que yo que yo no he mencionado ¿no? y a lo mejor mi manera de entenderlo es eso ¿no? al final pues la posición ética de un arquitecto es que tiene que ser capaz de hacer una arquitectura yo creo que hoy en día que no cuesta dinero aclimatar eso es como un compromiso social muy importante pero luego también que se genere un bienestar para las personas ¿no? y eso es una una componente social de la arquitectura que a lo mejor no está tan en boga como otras vertientes sociales de la arquitectura pero que es fundamental y que van la responsabilidad de los arquitectos o sea que a lo mejor también nos está hablando de una visión más tradicional del arquitecto pero yo es un poco la que defiendo ¿no? porque si tú quieres hacer edificios hoy en día pues te tienes que mover en unas variables que son las que te dan un marco legal y las competencias que tienes y que no son muy amplias desde luego pero hoy en día la profesión está en crisis porque se entiende que la mirada del arquitecto tiene que ser mucho más expansiva de la que tiene atribuida ¿no? pues te quieres mover en el marco legal y lo que quieres hacer son buenos edificios hay una responsabilidad social muy importante en los edificios en los que consuman menos energía y en los que la gente sea feliz ¿no? que es una cosa muy tonta parece muy tonta y muy evidente pero es que la arquitectura en los últimos 30 años no la considera que me parece que es terrible ¿no? o sea si echamos marcha atrás y vemos el discurso arquitectónico más académico pues había unas disquisiciones disciplinares muy importantes pero no se habla de los usuarios ni se habla de su bienestar y yo creo que eso es una cosa que para nosotros es bastante importante ya no sé si contesta tu pregunta ¿alguien más que preguntara algo? lo dejamos ¿no? gracias a vosotros no sé si no no sé si no